Hola soy Javier Cervantes y hoy vamos a versionar la canción Báilame de Gypsy Kings. Espero que les guste y si es así no olviden suscribirse y darle like y campanita para recibir notificaciones de los nuevos vídeos que vayamos subiendo. Si desean que versionemos alguna canción en especial dejen las peticiones abajo en los comentarios. Quisiera saludar a Guillermo Torres un seguidor de Guadalajara en México porque es muy fan de Gypsy Kings. Báilame se sale un poco del estilo de canciones que hasta ahora hemos venido versionando que tenían un contenido en las letras y unas armonías más elaboradas. Es una canción desenfadada y sin ninguna otra pretensión más que la de divertir y que la gente baile. En el año 1991 Gypsy King grabó Báilame en el álbum Este Mundo que fue nominado a los premios MTV Internacional. Posteriormente la incluyeron en varios trabajos discográficos como Great Hits en 1994, The Best of the Gypsy Kings en 1995, The Very Best of the Gypsy Kings en 1999 y En Sorros Original Cast Recording en el año 2008. Las diferentes partes de Báilame son una estrofa que se repite varias veces, un estribillo que también se repite varias veces. Una segunda estrofa diferente y una parte final. Los acordes de la estrofa que se repite son Mi mayor, Do sostenido séptima, Fa sostenido menor, Si séptima, que lo podemos poner así o así. Da igual. Y de nuevo Mi mayor. Sería... Los acordes del estribillo son... Mi mayor Do sostenido séptima Fa sostenido menor Si séptima Y de nuevo Mi mayor Sería Pero yo siempre cantaré Esta rumba tan gitana Que yo siempre cantaré Los acordes de las segundas trofas serían La mayor Mi mayor Do sostenido séptima Fa sostenido menor Si séptima Y mi mayor Sería Que solo vive enamorada Vive para enamorarte El amor de esta gitana Cuando sé para bailarme Y los acordes de la parte final serían Mi mayor Do sostenido séptima Fa sostenido menor Si séptima Y como siempre para terminar Mi mayor Sería Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esta rumba tan gitana Que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esta rumba tan gitana Esta rumba tan gitana Que yo siempre cantaré Nosotros vamos a cantar Báilame en Fa sostenido Es decir Vamos a colocar la cejilla En el segundo traste Y vamos a poner los mismos acordes Que acabamos de ver Hoy no voy a ser yo quien cante Voy a utilizar un vídeo antiguo De mi grupo Donde cantamos Báilame Y estamos acompañados Por dos grandes bailaoras Que son las hermanas Villau Mark y Paqui Ellas nos acompañan En muchas de nuestras actuaciones Y son dos magníficas Profesoras de baile Abajo En la descripción del vídeo Les dejaré el enlace Para que puedan contactar con ellas En esta grabación No hicimos ninguna melodía De entrada con la guitarra Ya que queríamos destacar el baile Porque era un vídeo promocional Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba ta gitana Que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esta rumba ta gitana Que yo siempre cantaré ¡Ambra la cejilla! Cuando se mareado gore Cuando se quemaba 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 gore ¡Ambra la cejilla! Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba ta gitana Que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esta rumba a esta gitana que yo siempre cantaré Solo a mí de enamorar Y de para enamorarte Me enamoré de esta gitana Cuando se quiera bailar Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba a esta gitana que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esta rumba a esta gitana que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré esta rumba narizana que yo siempre cantaré y esto es todo amigos espero que les haya gustado y si es así no olviden suscribirse y darle like y campanita gracias y hasta el próximo vídeo suscríbete